Ahora voy a mostrar el último tema de este bloque, que son las lesiones fisiarias de la tibia distal por medial. Y así específico porque son lesiones que dejan secuelas que nos vamos a enfrentar con cierta frecuencia durante nuestra práctica con pacientes de urgencia. Bueno, las fracturas que afectan los carteros de crecimiento corresponden a un 20 o un 30% de la fractura en la edad pediátrica y las que afectan la tibia distal en particular son alrededor del 11% del total, la tercera más frecuente después de las de radio y las de la falange. Y esta tibia distal que muchas veces subestima cuánto va a afectar en el crecimiento total de la extremidad contribuye con el 45% de crecimiento de la tibia y en los periodos de crecimiento rápido hay que considerar que va a contribuir con 5 milímetros al año. Por lo tanto, entre más pequeño es el niño cuando sufre este tipo de lesión, mayor dismetría o deseje va a tener como secuela. Ocurre más frecuentemente en hombres que en mujeres, se ven niños en promedio a la edad de 11 años y lo que mucho nos afecta hoy en día son estos centros con camas elásticas y juegos inflables y donde más se producen este tipo de fracturas en la consulta de urgencia, más lo típico asociado al fútbol o a accidentes de tránsito. En el estudio, que clásicamente uno hablaba de tomar solo radiografía y el TAC reservarlo para las fracturas que uno sospechaba, que pueden ser triplanares, hoy en día se recomienda a toda fractura que compromete la articulación a ser un TAC de entrada porque nos va a ayudar a planificar la osteosíntesis y la dirección de la osteosíntesis que vamos a usar. Se clasifican con lo típico la clasificación de Solter-Harris, que en el caso de las que afecta la fisis medial distal de la tía van a ser Solter-Harris 3 o 4 y también la clasificación de diastagian que nos vamos a referir en este caso a las que son en supinación e inversión. En esta clasificación, con todos los mecanismos en general, ocurre más o menos el mismo porcentaje, la incidencia de todas las fracturas. Y cuando nos enfrentamos a fracturas desplazadas, los tratamientos van a ser todos los que conocemos, hacer solo reducción ortopédica bajo anestesia general, reducción ortopédica y osteosíntesis percutánea o reducción ortopédica y osteosíntesis con agujas de Kirchner o con tornillos. Y en general, con todos estos métodos en global, se informa entre un 90 y un 95% de buenos resultados, pero nos queda entre un 5 y un 10 que van a tener malos resultados. Ahora, de todos esos tratamientos, el 60% de las veces se opta por tratamiento ortopédico, sobre todo cuando son Solter-Harris 1 o 2, y sobre el 40% van a tratamientos quirúrgicos. Y los malos resultados están asociados a dolor, a rigidez articular, pero sobre todo a la dismetría o el deseje que genera el daño oficial y la tía distal por medial. Cuando uno tiene lesiones articulares, muchas veces uno habla que uno puede tolerar 2 milímetros de desplazamiento, pero en el caso de las fracturas de la tía distal, esta tolerancia no es buena, porque en el fondo, si hay 2 milímetros de desplazamiento, probablemente ya hay periodo interpuesto y a mayor periodo interpuesto o a mayor separación, mayor riesgo de barra fisiaria y esa barra va a ser más extensa, por lo tanto va a ser más difícil de resecar o va a causar una dismetría o un deseje mayor. Ahora, con respecto a la osteosíntesis que en niños pequeños se plantea hacer muchas veces solo con agujas de Kirchner, pensando en el tamaño de la epífisis que es pequeño, también va cambiando el paradigma y se recomienda usar tornillos y verificar con una artrografía, no haber penetrado la articulación y también que el cierre de la lesión articular sea completa, porque si hay cualquier escalón fisiario o articular, el riesgo de la barra y la secuela va a ser cada vez mayor. Por lo tanto, la tolerancia a los desplazamientos y al uso solo de agujas de Kirchner va a ir quedando cada vez más en el pasado y en este caso las fracturas que afectan por suplinación e inversión, la fisis medial de la tibia, hay que tener en cuenta de entrada, usar tornillos en la dirección que mejor nos oriente el escáner que vamos a tomar previo y verificar la posición y el cierre realmente de la superficie articular y que no haya desnivel fisiario con un artograma. Por lo tanto, las lesiones fisiarias distales de la tibia se reportan en las fracturas de supinación e inversión incluso hasta en un 43% de las diferentes series, por lo tanto no son cosas tan ocasionales que sucedan y que se produzca este cierre fisiario va a depender del tipo de fractura inicial, obviamente las tres, cuatro y demás va a ocurrir. Cuando hay mayor desplazamiento inicial, aunque la reducción que yo logre sea anatómica, también tengo mayor riesgo y si queda con un desplazamiento mayor a un milímetro por reducción, el riesgo sigue siendo muy alto. Entre más la manipulo para lograr la reducción, incluso se habla con más de dos intentos para lograr la reducción en el interoperatorio, aumento ya el riesgo de hacer un cierre fisiario en esa zona. Y la interposición de periósteo, que realmente es lo que más dificulta, por lo tanto, hacer reducciones cerradas, tampoco se recomienda hoy en día, es mejor hacer una reducción abierta y tener la certeza que no está quedando nada interpuesto que me va a llevar a situaciones como esta en el futuro. En los niños pequeños, sobre todo, no hay que confiarse. Esta es una niña pequeña que tenía 5 años en el momento de tener la fractura, que tenía la solter 1 ahí, la solter 3 acá, se le hizo una reducción ortopédica, a los 3 meses estaba en esa situación y se dio de alta, y volvió a los 2 años con esta condición. En cambio, si frente a una situación similar, que está una solter 4, estudio bien, programo lo que voy a hacer, yo opto por una osteosíntesis más estable, no voy a tener las secuelas del cierre fisiario, las dificultades para el futuro de ese paciente y las grandes cirugías que probablemente se haber expuesto para corregirlas.